la luz. Bueno señores, buenos días a todos. Gracias por el honor que nos hacen de escucharnos. Quiero decir varias cosas. Alex Rodríguez no va a estar en el juego de estrella del próximo día 14. Nat Joss, el dirigente de Kansas City, que es el que va a dirigir la liga americana, no lo escogió, ni los fanáticos tampoco. Pero Alex Rodríguez está proyectado a hacer el regreso del año en Major League Baseball. Creo que ya está nominado por los premios ESPY para hacer en el renglón de béisbol el regreso del año. Y entonces Alex se queda fuera después de esta magnífica temporada. Conectó Hong Kong antes de anoche, el número 16, hasta el 14, que es la pausa del juego de estrella, que también es la pausa de la mitad de temporada. Alex proyecta al menos 32 cuadrangulares y eso es un acontecimiento. Pero no lo vamos a ver en el juego de estrella como designado, tomar uno o dos turnos, sino que los que saldrán como titulares hasta ahora son Albert Pujols, que sustituye a Miguel Cabrera, Nelson Cruz, de los marineros de Seattle y el shortstop de los cardinales Peralta, de los cardinales de San Luis, son los dominicanos que van a ver acción. Peralta por la liga nacional y Albert Pujols y Nelson Cruz por la liga americana, que es donde juega Alex Rodríguez. Qué pena eso, porque yo pienso que eso sigue siendo parte de la actitud de las grandes ligas en contra de Alex Rodríguez, que el año pasado no jugó un partido y que este año está teniendo un desempeño digno de reconocimiento. Otra cosa, señores, miren, la ProConsumidor nos envía la ley número 166-12 del sistema dominicano para la calidad que sustituye a Digenor. Hace mucho tiempo, como dos años casi, estábamos en Nueva York, haciendo un programa desde South Beach Bar and Lounge, y llegó una dominicana en un triciclo. Y esa dominicana, en ese triciclo, nosotros le preguntamos que qué ella vendía ahí. Y ella dijo que ella vendía a Yaniqueque. Y entonces, y a Bichola con Dulce en el invierno, algo así, recuerdo que nos dijo. Entonces yo le dije a ella, yo le hice dos preguntas. ¿Cómo a ti si la fiscalizaban y si ella pagaba impuestos? Y ella me dijo, sí, las dos cosas. Yo tengo una placa del ayuntamiento, me mostró una placa del ayuntamiento, que yo tengo que pagar impuestos por sacarle dinero a la ciudad, por utilizar la ciudad para operar un negocio, y tengo una autorización de la Secretaría de Salud del Estado de Nueva York. Entonces, esa Secretaría de Salud la supervisaba ella, que tiene que usar guantes para manejar alimentos, y también que los productos que venda estén aptos para el consumo humano. Ella tenía dos tipos de requerimientos, uno sanitario y otro de autoridad, de fiscalización, de impuestos. Entonces, esta ley 166.12 es muy importante porque los dominicanos no tienen la protección sanitaria de los productos y servicios alimentarios que compran, y mucho menos los que no son alimentarios. Y mucho menos los que no son alimentarios. Muchos de esos haitianos que se quedan flotando en la economía, después que ya no sirven para cortar caña, porque cuando los haitianos empiezan a exigir que le den agua, o que le pongan un inodoro, o que le pongan luz en los batalles, ya los haitianos, los que lo emplean dicen que están cogiendo maña y lo tiran para la calle. Y buscan haitianos vírgenes de Haití, porque eso no protestan, tienen más necesidades y conocen menos de derechos. Y los que tiran a la calle se ponen a vender dulce de coco, a vender coco de agua con unos machetes llenos de óxido, oxidado, y nadie lo fiscaliza sin guantes en las manos. Usted lo puede ver ahí en el mirador, que a veces yo voy a correr, y yo veo a esta gente vendiendo coco en un ambiente antihigiénico, insano. Eso no es una sociedad de derechos, es un desorden. Entonces, esta ley empodera a proconsumidor. Pero imagínense ustedes, si nosotros no podemos fiscalizar a un haitiano indocumentado, vulnerable, que desde que ve un policía se asusta, ¿cómo vamos nosotros a fiscalizar a un supermercado a un supermercado que es un monstruo del comercio, que gana más que los productores y más que los importadores? Que es una de las estructuras de comercio más rentables que existe en la bolita del mundo del potecito de sangre, que tiene más poder. ¿Cómo lo vamos a fiscalizar? A mí me han dicho mis amigos de los supermercados, yo voy a los supermercados porque yo hago observatorio en los supermercados, y yo tengo mucha gente ahí que en varios supermercados, que son mis amigos, y hay algunos de ellos que me dicen, oye, cuando tú veas aquí pescado procesado o jugo procesado, no los compras, porque es que cuando los productos se están dañando, lo empacan para venderlo con sazón y con azúcar. Pero son productos que ya están en un estado de descomposición. Por eso así no engañan a nosotros. Entonces, esta ley es muy importante, muy importante, pero más importante, porque Digenor ya estaba agotado y ustedes saben lo que pasó hace unos años con la crisis del salami. Pero esta ley es muy importante, pero va a ser más importante que nosotros nos empoderemos de ella y empecemos a reclamarla. Cuando ustedes vean un alimento con una apariencia cuestionable, denúncienlo. Y todas esas frituras que están en la calle y todas esas cosas, eso hay que ir metiéndolo poco a poco en un orden. Porque luego, no solamente... Bueno, hay que meterle un orden, porque en Nueva York, tú tenías un restaurante en Nueva York y tú tenías que cumplir la ley. Aquí tú no la cumples, pero allá sí. Todo el mundo tiene que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. El que tenga una fritura, llegará el momento en que tiene que ajustarse un orden. Es lo mismo que el colmadón. Yo no estoy en contra del colmadón. Ahora, en una sociedad que se respete, que se respete por este mismo caso que Yolanda está defendiendo todos estos días. Todos los barrios tienen dos y tres colmadones, pero por eso no se hace una crisis. Y esos colmadones no solamente generan bulla, son también puntos de droga la mayoría. ¿Entiendes? Y son bancas de lotería y son bancas de apuestas. Pero eso está en los barrios. Entonces, eso hay que cerrarlo. Ponerle... Si tú vas a ofrecer bebidas alcohólicas y vas a ofrecer entretenimiento, eso tiene que tener una licencia de operación y tiene que estar cerrado para que no sirva de atractivo a niños y niñas adolescentes que están llegando de las escuelas, de las universidades. Y que como no tienen luz en su casa, porque hay un apagón de noche, lo único que está encendido en el barrio es el drink, es el colmadón. Entonces cogen para allá y ahí los encuentra el crimen y los encuentran las adicciones y los encuentran los vicios. Y eso tiene que estar cerrado para adultos que para usted entrar le pidan una identificación o tenga una apariencia de adulto. Y esos establecimientos paguen una licencia de operación para que el Estado lo fiscalice. Así que debe funcionar un Estado de Derecho. Por otra parte, quiero decir algo. Yo saludo la decisión del gobierno de poner límites a los viajes y a los vehículos, tanto para su compra como para su uso. Eso se inscribe dentro de un plan de ética que en principio el gobierno puso mucho énfasis en el mismo, pero luego lo descuidó un poco y ahora lo retoma. El gobierno está muy bien en la población. Y Danilo, yo recuerdo que para la reforma constitucional le dije al presidente, presidente, la situación electoral del país, la ruptura entre el PRD y el PRM, la fortaleza del PLD y la debilidad del resto de la oposición permiten que se haga un consenso político para la reforma. No permita que con dinero público se compre a nadie, porque eso va a ensuciar su obra de gobierno y su imagen política. Al final, todas las denuncias se desvanecieron en menos de tres días, porque eran un invento. Y ahí está la reforma hecha y no hay una acusación sólida de corrupción, ni de compra, ni de nada de eso, ni de soborno. ¿Por qué? Porque las condiciones políticas, el acuerdo con el PRD y con Miguel Vargas legitimaron el proceso y sobraron los votos. Sobraron los votos para la reforma. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque ahora para la reelección también van a sobrar votos. No hay que utilizar recursos públicos para eso. Y yo tengo en mis manos, tengo en mis manos la encuesta SIGMA del mes de junio. La tengo en algunos aspectos porque se hizo con, me entregaron algunas mediciones específicas, pero en lo que tiene que ver con el gobierno, yo puedo decir lo siguiente. Conclusiones de SIGMA, agosto 2015, junio 2015. El respaldo que muestra la población hacia la labor del presidente Danilo Medina está en un 87.6%. 87.6%. Ese respaldo lo vemos evidenciado cuando se le pregunta a la población si fuera candidato al 16 y si le votaría. Y la aceptación, la aceptación es casi la totalidad de la aprobación gubernamental. 81.5%. 81.5% tiene el presidente Danilo de una intención de voto segura o muy segura. El Partido de la Liberación Dominicana, señores, tiene 68.1%. 68.1%. El PRD tiene 6.2%. El PRD tiene 13.4%. El Partido Reformista tiene 4%. Esa es nacional. Alianza País tiene 2.6% aquí en el Distrito Nacional. Ah, ok. Esos datos son del Distrito Nacional. Sí, pero este es el centro del país. El principal centro electoral de aquí es que se genera toda la opinión pública política que impacte en el país. Esos datos son del Distrito. Del Distrito Nacional. Y la intención de voto se compone con un seguro voto por Danilo, 58.6% y un podría votar por él, 22.9%. Eso suma 81%. Con ese posicionamiento, a menos de un año para celebrar las elecciones, no hay que utilizar recursos públicos. Porque lo que le ha dado ese posicionamiento a Danilo Medina es su forma de ser, de dirigir con apego a la transparencia y a la responsabilidad. Entonces, cuando se le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas que tiene el país, entonces eso coincide directamente con el tema de la transparencia. Después de la necesidad del empleo, después de la necesidad del empleo, que es el principal problema que tienen los dominicanos, entonces el segundo problema de los dominicanos es la corrupción. El desempleo tiene un 58% de interés para los dominicanos. ¿Cuáles considera usted que son los dos problemas, que son los problemas sobre los cuales el gobierno debe trabajar? Desempleo 58%, corrupción 35.8%, inseguridad ciudadana 29.7%. O sea que la corrupción es una preocupación que pocas veces yo veo la corrupción tan encampanada en las encuestas, quizás porque es esta encuesta del distrito, porque la corrupción siempre aparece en séptimo lugar u octavo. Pero como estamos en el distrito nacional, aquí hay más empoderamiento y aquí está en segundo, por encima inclusive de la inseguridad, que es mucho decir, por encima de la inseguridad. Entonces que el gobierno hace lo correcto cuando empieza a recoger, a recoger el comportamiento que deben tener los funcionarios públicos con relación al gasto, en estos dos aspectos, en el uso de vehículos, compra de vehículos y en los viajes de funcionarios. Esto es muy importante y yo quisiera que se siguiera que se siguiera expandiendo a otras áreas del gasto corriente y también del gasto de inversión. Y por último quiero decir lo siguiente. Miren, hay un reggaetonero, un cantante urbano, tienen tantos nombres que uno no sabe específicamente cómo decirles, pero él se llama secreto. El qué sé yo, el el secreto. El famoso biberón. Tenemos el corte del lío que él tuvo con la policía. Vamos a verlo para brevemente un cortecito. No lo tenemos todavía. Bueno, pero yo quiero que lo pongamos para que mejor, porque así nos sacrificamos. Ahí vemos en la pantalla, en el monitor, lo vamos explicando para las personas que no están viendo el televisor, una discusión que tuvo secreto con una patrulla de la policía porque lo combinaron a bajar la música de su vehículo. Y entonces él dijo, pero ya vino una patrulla y me dijo que la baje y yo la bajé. Y entonces la policía le insiste que tiene que bajar la música y entonces él le dice, yo soy policía. ¿Secreto? Sí. Yo soy policía y manda a buscar el carnet. Y la policía le quita el carnet. No, no le hicieron nada. Le quisieron porque le quitaron el carnet. ¿Lo aportaron? No, no, no. ¿Y cuál era el que estaba aportado? No, no, ahí está el video completo. La policía lo que hizo fue que me dice eso, cuando él le habló de que era policía, le quitaron el carnet y la policía se fue. Pero ahí hay, aquí hay un conflicto que es bueno que nosotros lo abundemos un poco porque Julio lo trataba en principio. Aquí vino Iván García con la Asociación de Comerciantes la semana pasada. El Estado permite que tú compres esos musicones aquí en la 30 de marzo. Es la principal vía donde te instalan esos musicones aquí en Ciudad Nueva. Eso es gasco, Ciudad Nueva. Yo no sé, o San Carlos. San Carlos. Bueno, el día es que te permiten que tú lo compres, te permiten que tú lo instales, tú pagas impuestos por eso. Te permiten importarlo de Estados Unidos o de donde sea y tú pagas impuestos por eso. Pero después tú no lo puedes usar. Es una contradicción. Si te permiten que tú lo compres, si te permiten que tú lo instales, si te permiten que tú lo vendas, si te permiten que tú lo importes y que tú pagas impuestos por ello, entonces tienen que permitirte escucharlo. Entonces lo que dice Iván García con la comisión que vino aquí es que el Estado tiene que definir zonas de tolerancia para escuchar música. Porque es injusto que en Villajuana, por ejemplo, que cada rato unos familiares viven reportando que son las 5 de la mañana y le ponen un musicón al lado, empiezan a echar competencia a ver cuál se oye más. A ver cuál se oye más. Entonces, ¿qué hace la gente? Desesperada porque no puede ir a trabajar a las 5 de la mañana y tiene que irse a dormir para un motel, para una cabaña con su familia. Entonces eso es una molestia, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay que hacer? Decirle a la gente, miren, ustedes tienen esta zona para escuchar eso y definírsela. Qué sé yo, lugares rurales donde no afecten a las comunidades. Pero no le pueden prohibir que no le escuchen. Ahora, cuando tú le vendas el equipo, quien se lo venga, se lo venda, tiene que entregarle los términos de referencia, las condiciones para su uso. El que la viole, entonces el Estado le ponga una multa. Otra cosa, dicen los comerciantes, tenemos una competencia del leal, porque hay un mercado paralelo, porque los equipos que le incautan a esos jóvenes, entonces se lo venden por detrás. Los mismos equipos que incautan. Entonces ellos dicen, nosotros pagamos los impuestos, nosotros importamos los equipos, pagamos locales, empleados, establecimientos y todo, energía eléctrica, técnicos para instalarlo, porque eso es carísimo. Entonces, luego, nosotros vemos los mismos equipos en la calle, porque después que se lo incautan, lo venden. Y esto es, señores, una situación que tenemos que buscarle, que tenemos que de alguna manera buscarle la vuelta, porque ellos tienen derecho a escuchar la música si el Estado se lo vende los mismos equipos y cobre impuestos por ellos. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que proponen los comerciantes. Vamos a buscar zonas de tolerancia para que ellos puedan escuchar su música. Cambio fuera, Mauricio.